mal los recuerdos que dios me lo guarde yo soy de durango y no mas te recuerdo mi romper y mi rancho de la vieja escuela ok como es una tocada chica es una comida es algo pues no muy grande no necesito llevar bajos me voy a llevar dos monitores de estos y me voy a llevar sus cajas para ponerlos arriba de las cajas y no esten en el piso voy a llevar esta no se ocupa tanto una vez un chavo en los comentarios de youtube me dice nunca te lleves solamente una bocina porque pueda fallar y me quedé pensando si la neta que si porque he visto bueno mira el ejemplo pongo este ejemplo mira una vez un carro del año a la orilla de la carretera y yo entre me pensaba bueno si las cosas están nuevas no tienen por qué fallar y pero si me puse a pensar más vale llevar uno extra a nada más llevar uno entonces por eso de aquí para adelante cuando voy a las tocadillas pequeñas donde no tengo que llevar mucho siempre me llevo de todos modos dos monitores gracias a ese chavo que mira ese comentario y es un comentario por así que que sin chiste pero muchas veces las cosas bien pequeñitas son las que más les sirven aún Son las Como las ocho y media ahorita Empiezo hasta las once de la mañana Termino hasta las dos de la tarde Ahí está, vamos a ver que mixer me voy a llevar Si la Hércules Chiquita O la Hércules grande No quiero llevarme la Hércules chiquita Porque esa tengo que poner La mixer Por si las moscas de que tengo que utilizar El micrófono Tengo que ponerla Pues la mixer de 18 canales Y esta, esta trae Para poner el micrófono Aquí directamente Entonces mejor me voy a llevar esta Ahora vamos por las extensiones Eléctricas Y el cable para puentear Cable de micrófono Para puentear el monitor Esta Y esta No están muy grandes Pero con esta se arma No ocupo cables de De bocina Porque aquí ya son amplificadas Me voy a llevar este micrófono Me voy a llevar estos para puentear Los monitores Y también para el micrófono Bueno, me llevaré el inalámbrico No me lo llevo Me lo llevo No me lo llevo Ya, es todo Me voy a llevar la caja de camisetas Parece que ya es todo Siempre me voy a llevar esta mixer chiquita Por si las moscas Ahora si alistarme Cambiarme Para irme a este evento Este pantalón Una camiseta del picudo Nada más Listo Nada más voy a esperar a que Se bajen estos videos De la GoPro A la computadora Porque quiero utilizarla También para grabar hoy ¡Muy bien! ¡Opa! ¡Ay, mire! ¡Esta está bien! ¿Esta? Sí Pero como me la meto por dentro Ándale, ya dije De la mente, ¿verdad? Muchas gracias Ya estoy aquí donde va a ser el evento Y ya están acomodando las mesas Ya está la carpa lista Y sí, miran el sonido allá Bien pequeñito Allí está el sonido del picudo En la pura esquina Al lado de los tacos ¡El hielo! De arriba de la camioneta Directamente al Como si fuera arena, ¿verdad? Sí Ahí están los tacos ya listos también En friega No quería arrancar, ¿verdad? No, no quería Pero le digo a la ceñito Que es lo bonito del jale Que caiga apuros Y que caiga tensiones Porque si no Se la pasa uno muy aburrido Que todo salga bien, ¿verdad? Sí, que todo salga bien No tiene chiste No tiene chiste Si no hay estrés No hay chiste Y puse solamente Estos dos monitores Dos monitores DAS Y pues mi mixer Hércules La negra, la grande Mi computadora Micrófono Lo básico Ya estoy aquí listo Esperando a la gente Gracias por mirar mis videos Ya se acabó el evento amigos Un evento muy tranquilo Estuvo llegando la gente a comer Los trabajadores salían a su hora de De tomar Descanso Estas tocadas son muy facilitas Porque No No tienes que estar Invitando a la gente a bailar No tienes que estar poniendo música Muy agresiva para bailar Música tranquilona Rancheras Unas cumbias Suavezonas Para estar escuchando Más que nada Ese es el formato Que se maneja Cuando son fiestas De compañías A menos A menos de que Haga Muchachas Muchas Mujeres Y Y de repente Pues pidan unas canciones Para bailar Entonces si Ya cuando la gente Te pide una canción Para bailar O X cosa Pues es como si te echaran Si le echaran lumbre al fuego Porque una parte De que te la piden Les vas a tratar De meter dos que tres Y vas a tratar De hacer ambiente Para que La demás gente Baile Pero mientras No pase eso Que la gente Te esté pidiendo Pura rancheras Pura música Tranquilona De mariachi Pues básicamente Es a puro estar Complaciendo a la gente Todo salió bien Les gustó Primera vez que trabajo Con esta compañía Les gustó La música Que estuve poniendo El dueño Me pidió una canción De José Alfredo Jiménez Pensé que no la traía Pero si la traía Se la puse Pues más contento quedó Una chava Me pidió unas rolas De música cristiana También se las toqué Y pues detallitos De esos son los que Hacen que la gente Te vuelva a contratar Es temprano Son las 3.55 Y ya voy a llegar a la casa A descargar Y nunca he grabado Cuando vengo llegando a la casa Siempre nada más Cuando voy de salida Ahorita les voy a enseñar Cuando vengo llegando Este es mi vecindario Tengo un vecino Que es Gabacho Ahí está Su humilde casilla De sonido El picudo Aquí tengo la entrada Hacia atrás Y ahí está el camión Listo para mañana Y pues aquí Ya conocen ustedes Mi garage Aquí es donde voy a bajar Las cosas Este par de bocinas Me hicieron ganar Una lana Ese dinero pues Sirve para Pagar mi teléfono Pagar mis Recibos De mis cobros De la luz Del agua Siempre todo mi equipo Lo cuido mucho Por lo mismo Porque es de donde como Pues muy contento Que tengo trabajo Muy contento Que La gente me sigue Contratando Por el trabajo Que hago No por la popularidad De mi canal Porque mi canal Está popular En otros países No aquí localmente Aquí la gente Pues Posiblemente mire El YouTube Pero no me Busque a mí O no mire Mi canal Así que La mayoría de los Contratos que agarro Es por la gente Que me recomiendo Porque Dicen sabes que Ese chavo toca bien O Se les hace también barato Porque no cobro Tan caro Después vamos a hablar De eso Porque cuando uno Empieza a cobrar caro Se va uno para abajo De volada Y hay muchos sonidos Aquí en el área En el área de San José Que se han subido Mucho de precio No sé por qué Será porque Hay mucha demanda De Pienso que porque Hay mucha demanda Se suben de precio Pero uno no debe ser así Debe mantener Un precio Justo Estable Así que Pues ya Ya estuvo Aquí estoy en la casa Todo salió bien Gracias a Dios Gracias por seguir mi canal ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!